Inicia con la rehabilitación de la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, una obra construida en el periodo de Vicente Fox, pero fue inaugurada oficialmente por el entonces presidente Felipe Calderón el 26 de marzo del 2008. La Terminal 2 tiene un edificio con 242.000 metros cuadrados y posee 23 posiciones de contacto para aeronaves. Esta nueva terminal aérea le han estado invirtiendo mucho dinero, ya que fue una obra que no contaba con las especificaciones correctas, con el tipo de suelo donde se construía desde un principio. Actualmente, la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está presentando graves problemas de hundimientos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, realizó un recorrido de toda la zona donde el hundimiento está presente, y sí que es preocupante, ya que ante un sismo no resistirá. Ante este panorama, el gobierno federal inició con la rehabilitación, que costará miles de millones de pesos para su rehabilitación, y es necesario hacerla antes que todo colapse. Así como se está hundiendo esta terminal aérea en la Ciudad de México, así sería el panorama del aeropuerto que estaba construyendo Enrique Peña Nieto en el lago de Texcoco. Una obra que fue suspendida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. De no ser así, año con año, el aeropuerto de Texcoco costaría millones de pesos para su mantenimiento. Hoy, la jefa de gobierno de la Ciudad de México nos muestra a gran detalle el gran problema que presenta la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de igual forma nos presenta el panorama general para su rehabilitación. Estamos en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y quiero enseñarles la obra que estamos haciendo para poder mejorar la estructura. Vamos a ir abajo de lo que conocen ustedes, que es el piso del aeropuerto. Acompáñenme. Este piso estaba pegado hace 15 años allá arriba. Cuando ustedes escuchan que la ciudad se está hundiendo es justamente esto, que el suelo se va comprimiendo debido a la sobreexplotación del acuífero. En el caso de la Terminal 2 del aeropuerto donde estamos, todo esto hay que rellenarlo para que no haya ningún problema estructural. Esto que ven ustedes arriba es el piso donde nos paramos encima de la Terminal 2. Por supuesto estamos por debajo, pero estamos, eso que se ve arriba es el piso. Aquí se ve también, miren. Antes, cuando se construyó, el suelo estaba al mismo nivel que el piso de la Terminal. Por la sobreexplotación del acuífero, este suelo se ha ido hundiendo hasta este nivel. Y entonces eso hace que todas las instalaciones, como pueden ver, por ejemplo el drenaje, pues no esté funcionando adecuadamente. Y además que lo que son pilas, que están a 50 metros, se vean expuestas. Todo esto se ha ido excavando esta otra parte, como ustedes pueden ver. ¿Por qué? Porque el objetivo es reparar la instalación y rellenar. Pero hemos encontrado otras cosas que no deberían estar aquí. Esto de aquí está roto, debería de estar completa. Y cuando se construyó la cortaron por alguna razón. Esto es lo que estamos reparando. Esto son 52 mil metros cuadrados de superficie. Aquí está con nosotros el vicealmirante, que es el director del aeropuerto. Jesús, que es el secretario de obras de la ciudad. Estamos trabajando conjuntamente para poder resolver este problema y que la Terminal 2 sea segura. Esta terminal iba a durar 10 años, porque la iban a demoler cuando se construyó, porque se iba a construir el aeropuerto de Texcoco. Como ese aeropuerto ya no se construyó, ya tenemos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues hoy todo esto hay que resolverlo y estamos apoyando para su solución. Voy a platicar de la Terminal 2 del aeropuerto y lo que tiene. Voy a hacer muy rápido una revisión de cuándo se construyó. Inició su construcción en el 2004 con Vicente Fox. El costo estimado de la Terminal de entonces, son 10 mil millones de pesos de entonces. Se inauguró la Terminal 2 en el 2008 y tuvo su primera rehabilitación en el 2015, con un costo de mil 929 millones de pesos. En el 2016 tuvo una siguiente rehabilitación, porque hubo una separación estructural de edificios de la Terminal 2, que tuvo un costo de 115.3 millones de pesos. Para el 2017 tuvieron que haber nuevos trabajos en la Terminal 2, por las características de la construcción que voy a explicar en la siguiente lámina, 165.9 millones de pesos de trabajos emergentes del drenaje perimetral, que tuvo que ser rehabilitado completamente. Después una separación estructural de los edificios, que tuvo un costo de 92.3 millones. En el 2019, como ya explicaron, se hizo una nueva parte, que es llamado el dedo L, para poder ampliar, que tuvo ya una cimentación y una forma completamente distinta al edificio original de la Terminal 2. Estos son los costos ya en el 2019. Y en el 2020 hubo un proyecto de línea de drenaje colapsada nuevamente, de la Terminal 2, de 9.9 millones de pesos, y una separación estructural de los edificios del T2, de 67.6 millones de pesos. Si ustedes pueden ver, desde el inicio, desde su inauguración a la fecha, ha tenido que tener diversas rehabilitaciones. Si pasamos a la siguiente lámina. El edificio de la Terminal 2 es un edificio muy pesado, de dos pisos, como ustedes lo han podido observar, y tiene una característica. En esa zona de la ciudad tiene hundimientos diferenciales muy grandes el suelo. Los hundimientos en la Ciudad de México son por la sobreexplotación del acuífero, similares a los de Texcoco, si es que el aeropuerto se hubiera construido en Texcoco, inclusive peores. En esta zona de la ciudad hay hundimientos que van de 30 centímetros a 1.20, desde el 2008 que se inauguró, 1 metro 20 centímetros, desde que se inauguró a la fecha. Se decidió entonces construir un edificio muy pesado, muy grande, de dos pisos, que tuvo que tener una cimentación de pilas que llegaban hasta la parte dura del suelo de la zona metropolitana. Estas pilas van hasta el suelo duro y tienen unas contratraves que se llaman, que van uniendo las distintas pilas que van por debajo del edificio. Esto, ¿qué fue lo que provocó? Pues que están las pilas que llegan al suelo duro, se mantiene el edificio en la parte alta, pero el suelo se va hundiendo. En algunas zonas el suelo tiene hundimientos de 30, 60 centímetros y en otras de 1, 1 metro 20, del 2008 a la fecha. ¿Eso qué provoca? Pues oquedades entre las pilas y el suelo. Estas oquedades también han provocado grietas en las contratraves, es decir, es un edificio que se construyó en ese lugar que no era precisamente el diseño que se requería. Tenía una característica, era un edificio que se había planeado para 15 años, solamente, a pesar de que costó 10 mil millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque supuestamente se iba a demoler porque iba a construirse el Aeropuerto Internacional en Texcoco. Adelante. Estas son las fotografías de las contratraves que están por debajo del edificio. En algunos casos tiene grietas muy importantes, como ustedes lo pueden ver. Adelante. ¿Cómo se va a resolver este problema? En este momento, de acuerdo con el Instituto de Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, no tiene grandes riesgos, pero tiene necesariamente que intervenirse, porque si no, sí tendría riesgos frente a sismos. Entonces, ya iniciamos esta intervención. Lo primero que hay que hacer es arreglar todas las contratraves, que lo que se van a hacer es sellarlas con una técnica especial que permite que queden de manera adecuada. Y por otro lado, después de diversos estudios que se hicieron, de cuál era el mejor método para resolver el problema que tiene hoy la Terminal 2, pues es mantener un relleno permanente en la zona de las oquedades. Entonces, en este momento ya van a iniciar el sellado de las contratraves y el relleno permanente. Si hay un hundimiento adicional, pues en algunos años tiene que volver a haber otro relleno para poder resolver el problema de que las pilas no estén expuestas. Esto va a costar cerca de 400 millones de pesos. Ya están todos los estudios. Importante que sepan es que esto no va a interrumpir las operaciones del aeropuerto, de la Terminal 2 del aeropuerto, porque todo va a ser por la parte baja. Adelante. Creo que ya terminó. Muchas gracias. 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 Gracias.